Y si Leonel Fernández se retira, entonces tenemos otra situación y quiero que le presten atención a esto. Reitero, para quienes ven como que esto es algo fuera de escenario, no. El retiro de su candidatura presidencial sería su única respuesta a Danilo Medina. Algo así como, tú quieres hacerme quedar mal a mí. Tú quieres hacerme quedar como un farsante. Ok, hijo mío, yo me retiro. Lúcetela tú con tu candidato. En este caso, Abel Martínez. Y Abel, repito, no va a sacar más de un 18. Entonces ahí el que queda mal es el PLD de Danilo Medina. Total, eso es lo que él quiere. A él no le interesa que el PLD vuelva al poder. En fin, ¿cuál es la otra conclusión lógica del retiro de la candidatura de Leonel? Oh, señores, que Omar Fernández también retire su candidatura. Porque, ¿qué buscaría entonces Omar Fernández compitiendo por la senaduría si el candidato presidencial de su partido, que es su padre, no está? Es decir, que al frente de Danilo Medina y su jugarreta de, o aceptas o disolvemos esto, y si quieres ponga a Omar de vice. Amén de eso. Entonces, lo otro sería de que si él se retira, me refiero a la expresión de Fernández. Bueno, pues, Omar tendría que hacer lo mismo. Omar tendría que retirarse también. No le quedaría de otra. ¿Y saben qué? Porque, a mí en particular, eso no me parece nada descabellado. En lo absoluto. Porque, señores, se dice por ahí que hay un acuerdo para que se quede Félix Bautista y para que se quede el Bauta Rojas. Si el Bauta se queda, eso fue un asunto de él. Porque Bauta, hay que decirlo, tiene conexión directa con Luis Abinader. O sea, que no necesariamente se puede hablar de un acuerdo con Leonel Fernández para hacer que Bauta se quede, no. Bauta tiene comunicación directa con el presidente. Tiene las conexiones del lugar. Y ya queda la decisión del pantocrator. ¿Y quién es el pantocrator? Oh, el que está en el palacio. ¿Usted no lo sabe? Sí, el pantocrator. Luis Abinader. Que a juzgar por este juego de niñas que está llevando a cabo la oposición, se va a quedar, ¿eh? Los funcionarios con los que he hablado, el chip mental que tienen es de Bauta y Corrido. Hay algunos que están recogiendo, oigan esto, que están recogiendo sus despachos. Hay uno ahí que jura que va para medio ambiente. En fin, ese no es el tema. Omar Fernández, figura política en ascenso fulgurante, tiene dos frentes. El primero es el de Danilo Medina. Y cómo el expresidente está manejando todo. Asumiendo que ya él finijitó a Leonel. Pero también Omar tiene el obstáculo de su padre. Porque si finalmente su padre decide retirarse de la contienda, él tendrá que hacer lo mismo. No solo por un aspecto estratégico. No solo por un aspecto electoral. Sino también por un aspecto de honor. Y de solidaridad con su padre. Omar tendrá que decirle adiós al Congreso Nacional. Y hacer su camino en el 28 para aspirar a otra cosa. Que de momento no se sabe. Porque reitero, y he sido el primero en decirlo. Y lo voy a refinar esto. Si Luis Abinader gana con una aprobación por encima del 70%, prepárese. Porque esa reforma constitucional para hacer posible la reelección va porque va. Por encima de la cabeza del gladiador, defensor de la misma, tal cual se autodefinió Leonel Fernández cuando fue al Congreso a hacerle aquel piquete al presidente Danilo Medina cuando aún cohabitaban en el mismo partido político. Repito, y lo estoy diciendo hoy. Y no me cansaré de repetirlo. Si Luis Abinader gana con una aprobación por encima del 70%, esa reforma constitucional no la despinta nadie para una segunda reelección en el año 2028. Omar Fernández tiene dos frentes. Uno es el de Danilo por lo que ya expliqué y el otro el de su propio padre en caso de que se retire de la contienda electoral. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comparte, pero comenta. Comenta justo debajo de la descripción de este video y dejarme tu opinión. Los dejo con mis colegas de La Quinta Pata. ¿Acaso le tienen miedo a Santiago Matías? Porque no es posible que ni siquiera haya habido una comunicación o una amonestación, algo que le pudiera decir a Santiago Matías que lo que había hecho era incorrecto y que estaba violando las leyes electorales. Tenía la Junta Central Electoral que poner un ejemplo claro con este influencer porque si no, entonces cualquiera, cualquiera, cualquier influencer, cualquier periodista, cualquier medio de comunicación va a estar especulando en las próximas elecciones y no van a tener autoridad moral la Junta Central Electoral ahora con las presidenciales que se acercan pronto para poder llamarle la atención o de alguna manera castigarlos. Si esto sucedió en las congruenciales, imagínense ustedes en las presidenciales que obviamente me parece todavía mucho más importante y de mayor envergadura las elecciones que vienen. Creo que Santiago tenía que tener obviamente una llamada de atención por lo menos de ese máximo instrumento que es la Junta Central Electoral. Si por un influencer no se da a respetar la Junta Central, imagínense qué puede esperar de la sociedad. Este es un ejemplo que ustedes, la Junta Central, tenían que hacer para mostrar autoridad como el gran referee, el gran árbitro de estas elecciones que no son cualquier cosa, son las elecciones, el evento político más importante que tienen los dominicanos cada cuatro años y este señor de alguna manera burlándose de eso como lo dijo, bueno, no se podía pero ya se pudo porque soy yo, soy Santiago, soy Alofoque. aquí me parece que la Junta mostró una debilidad absoluta contra ese señor, hay que ver qué tiene Santiago, por qué le tienen miedo a Santiago Matías y el presidente tampoco se pronunció con respecto a eso y eso es preocupante, hay que prevenirlo porque insisto, las elecciones que vienen pudieran ser igual o peor para de alguna manera mostrar esa influencia que puede tener este personaje con unas elecciones porque pareciera que no pero imagínense son más de cinco millones de seguidores que tiene Santiago Matías el subir ese video y mostrarle a sus seguidores miren, si yo voté por eso ese es el mensaje ese es el mensaje voten por Carolina entonces me parece que hay que tener mucha atención mucha atención en ese tipo de eventos. Santiago fue el Karim de Carolina en esta oportunidad recuerden los de Karim con Dio Astacio sí y por cierto la Junta tampoco hizo nada con eso no hizo absolutamente nada hermano aquí lo que primó en estas municipales fueron todas las violaciones habidas y por haber a la ley electoral desde promociones proselitismo publicación de encuestas en los días en los ¿sabe que lo prohíbe? en las bocas de urna ¿sabe que lo prohíbe ocho días antes? y la Junta hizo un comunicado está prohibida las encuestas bocas de urna aquí hubo encuestas bocas de urna aquí hubo propaganda el día de las elecciones andaban jipetas fletidas forradas de propaganda aquí se compraron cédulas y la Junta no dijo ni esta boquemía hagan lo que ustedes den la gana a todo el mundo a mí lo que me interesa es que vayan a otro los presupuestos que no se debían de poner 60 días antes y un mes antes también nada 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 la Junta se pasó todo el debido proceso por el forro la Junta lo bueno de esto es que y es un llamado de atención para las presidenciales que al final las elecciones pasaron salvo casos aislados provocados tú sabes por atenciones concluyó el proceso y no hubo mayores contratiempos sin embargo sin embargo hubo atrasos lo que pasa es que la alta abstención la alta abstención de votantes hizo que esos atrasos no significaran un retraso general de la presentación de los resultados porque no se acumulaba gente en las mesas si nos vamos con esta misma metodología así como está sin arreglos sin ninguna mejoras para el proceso de mayo aquí se va a haber un caos aquí se va a haber un caos porque estuvo el proceso fue muy lento el escrutinio fue muy lento hubo dificultades incongruencias tuvieron que repetir el conteo pero por suerte repito como fue poca gente verdad y nada más elijo alcalde y reidores y aunque se repitió varias veces el conteo todo pasó sin mayores contratiempos pero si no vamos así a las elecciones de mayo queriendo que se pudiera suscitar vamos a durar tres días contando para que tengan una idea y va a ser mucho muy complicado y si sigue habiendo estas acciones por parte de influencers que ahora si se van a expresar más en las presidenciales porque ahí se gasta más dinero ahí de verdad que se gasta el verdadero menudo en las elecciones y aquí por ponerte un ejemplo eran 300 millones que había que sacar a la calle en las presidenciales son 1500 millones que se van a la calle entonces hay que tener mucho cuidado con eso aquí 1500 yo puse un ejemplo puse un ejemplo y si la junta ahora no está estoy hablando de la cantidad de dinero que se va a morrer en el mayo y si la junta ahora por ejemplo no tuvo el tesón de reprender a quienes estaban cometiendo delitos electorales de esta magnitud el peligro que da eso es que para las de mayo le están dando cancha abierta como dice Charro a que lo cometan y que no va a haber sanción entonces todo lo que quisieron de alguna manera haberlo hecho ahora para apoyar a sus candidatos municipales los van a hacer multiplicados por 20 y lo peor es que la ciudadanía en general yo o sea Santiago lo subió y no pasó nada yo el voto mío ahora lo voy a grabar a las presidenciales y lo voy a grabar y lo voy a subir y yo quiero que a mí me llamen a hablarme mierda yo quiero que a mí me llamen a hablarme disparate tú sabes que vas preso bueno bueno yo que sabes que yo voy a hacer yo hay problema acusa a Santiago Matías que lo hizo y tienen que trancarlo conmigo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361